muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de fishing the island en el día de hoy estamos aún en la cuarentena así que dije voy a hacer algo diferente así que en el día de hoy vamos a hacer algo diferente y si estás pensando que no vamos a pescar estás totalmente equivocado porque en el día de hoy vamos a pescar solamente que en el mundo digital del juego red dead redemption 2 bueno muchos de ustedes sabrán que yo soy un gamer y me gusta bastante jugar así que por eso es que la cuarentena no me está afectando tanto ya que bueno disfruto bastante los videojuegos y en ellos encuentro un poquito de un poquito de diversión para ocasiones como esta bueno aquí les presento a mi gran caballo ridalgo mi hijo fue quien lo nombró vean qué belleza es un mustang y nada este es mi fiel acompañante que es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy pues nada además de pescar vamos a hablar de qué especie vamos a intentar pescar y es nada más y nada menos que lobinas así que en este juego hay un montón de especies de peces y de otros animales pero en el día de hoy vamos a estar pescando como tal por lobinas así que nada voy a marcar en el mapa el área de las lobinas bueno una de las áreas donde yo sé que hay lobinas y es nada más y nada menos que por aquí no pero de aquí no estoy perdido donde están las lobinas ajá aquí aquí hay lobinas pero vamos a ir aquí entonces estoy bastante lejos y mi campamento no está por aquí bueno nos veremos allá muy bien ya estamos aquí así que estamos bastante cerca del spot de pesca de lobinas que tengo así que nada vamos para allá rapidito a todo galope con mi amiguito ridalgo vamos a las mechas flan espero que no nos encontremos ningún jugador porque este juego es un juego que estoy jugando online lo que significa que puedo jugar con otras personas verdad personal de todas de todas partes del mundo y hay siempre uno que otro gracioso que quiere matar a uno ni modo vean qué belleza ya estamos llegando falta poquitito estamos estamos justo ahí ya vean qué belleza el río ok hemos llegado ahora sí vamos a poner nuestro caballito por aquí y me voy a poner first person para que puedan ver un poquito mejor lo que estamos haciendo bueno la vara que vamos a estar utilizando es la única que el juego nos deja usar solamente hay una una caña en el juego y es como si fuera una de casting pero bien antigua que está chévere está bastante bastante bien como pueden ver la varita en bambú puedes conseguirla en isabel outdoors nada son bromas son bromas pero si esa es la varita tiene una boya pero no vamos a pescar con carnada vamos a vamos a utilizar el señor señuelos este por aquí tengo los señuelos que tengo este medium este es un que esto un river lure para atrapar peces grandes y medianos vamos a tirar ese mismo vamos a tirar ese mismo es como una libélula sabemos que las lobinas le encantan las libélulas así que tiene que darnos éxito sí o sí sí que nada vamos ya está montado ya vemos que están brincando ahí vamos a hacer el primer casteo a ver si cogemos en el primer casteo vamos a ver este es bastante realístico en lo que en lo que se trata de pesca como tal y otras cosas y hay que mover la caña hay que darle jalones hay que hacer el hook set hay que pelear los peces con cuidado bueno eventualmente verá vamos a ver si logramos pegar uno y tenemos 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 el primero en el primer casteo bueno como les iba diciendo si el pez está peleando no podemos enrollar porque si no puede partir la línea y perdemos el señuelo así que no queremos eso ahora mismo puedo enrollar puedo enrollar en rollo en rollo en rollo es una lovina es una lovina como está peleando suelto dejó de enrollar y ahí volvemos enrollar vamos a ver este tiene que tener como sus cuatro libritas aproximadamente está peleando está peleando bueno este fíjate está peleando bastante bien ok ya está es de nosotros es de nosotros tiene cuatro libras ponle que tiene cuatro libras y pico más o menos y es una hermosa lovina vean qué belleza mira vaya qué cosa chula vean eso cuatro libras y dos onzas nada mal vamos a hacernos una foto para el tonel del vídeo lo que aquí quedaría nítida de que se salga de ese cosito y ese cuadro mira qué belleza ahí está vamos obviamente hacer lo que sabemos hacer que es darle release para que crezca cogerla más grande bueno vamos a ver si logramos coger otra son bala maría y brinco algo más bastante grandecito quiero por lo menos tres buenas lovinita vamos a ver si se me da ah y tenemos 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 otra mi gente eso es y es obligado es una lovina obligado es una lovina obligado es una lovina está jalando durísimo la otra peleó más pero por esto también está peleando bastante bueno bueno ahí está vamos a ver si lo logramos gusta pelear está peleando y esto está peleando bastante bastante mejor vamos a ver ha puesto lo que sea que tiene sus cinco libras cómodo tiene sus cinco libras cómodo 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 vamos a ver es una lovina así no esto no es una lovina esto que es esto una trucha de una trucha si 4 y guau qué bien qué bien bueno una trucha papi si no esperaba capturar esto pero oye nada mal nada mal de verdad que nada mal vamos a hacer una foto ahí está ven qué belleza y obviamente vamos a darle release vamos a sumar la para que siga creciendo y cogerla más grande bueno me gustaría coger si mi amor la metí al agua me gustaría coger me gustaría coger dos lovinitas más antes de terminar con el vídeo así que vamos a ver si logramos logramos completar el challenge bueno challenge que me puse yo acá no es como que tengo que pero quiero coger dos más por lo menos pero esa esa trucha peleó bastante de verdad que no me puedo quejar para nada me acaban de morder y lo dañe por hacerle hookset sin querer y y esto sí que va a estar bueno este sí que está fuerte yo espero que esto sea una lovina que no sea otra cosa guau si no lo peleo bien me puede partir la línea así que tengo que tener bastante cuidado y si me parte si me parte la línea pierdo el señuelo y tengo que comprar otro uy como pelea aunque en el campamento yo tengo más tengo más señuelos pero si acaso digo aquí en el bulto tengo más señuelos pero este como tal uno nos está dando resultados así que no queremos perderlo todavía no logro ver qué es pero creo creo que es una lovina veremos a ver qué es lo que tenemos aquí y es una otra trucha está bien honestamente no me quejo no me puedo quejar este qué les puedo decir es una truchita así que cuatro libras nada mal vamos a liberarla uy tenemos tenemos otro buen ejemplar espero que no baje de las cuatro libras y espero que sea una lovina vamos a ver no logro ver qué es tengo que acercarlo un poquito más a ver qué rayos es pero creo que es una lovina uy es otra no si es una lovina yes esto es lo que vinimos a buscar aquí esto es lo que vinimos a buscar aquí lovinita otra lovina papi cuatro libras eh está bien no me puedo quejar a liberarla uy no la liberé no la liberé me la eché al bolsillo pero fue sin querer es que a veces me confundo bueno voy a hacer una captura más y con eso yo creo que terminamos el video vamos a ver si logramos coger otra yo no veo nada moviéndose ya pero bueno voy a castear este señor está de show tremendo señuelo vamos a recogerle vamos a recogerle a ver qué tenemos aquí enganchado espero que sea una lovinita una lovinita para irnos mera de show irnos contentitos para el campamento sí porque aquí no hay casa aquí el jugador lo que tiene es como un campamento así que bueno se está peleando bueno este también vamos a ver qué será qué será uff vamos 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 está bien lejos pues la pegué bastante 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 lejos es una lovinas sí definitivamente es una lovinas es una lovinas mira ahí está vean qué belleza mira eso cuatro libras y una onza nada mal nada mal bueno ya me hice la foto vamos a liberarla para que crezca más grande ya está cayendo la noche mira ahí pueden ver la luna eso es tarde ya tengo que tengo que regresar vamos a liberarla y ahí se fue be free baby como siempre digo forever release bueno mi gente nada vamos a a regresarnos ya porque ya está ya cayó la noche entonces no puedo exponerme mucho por ahí este no vaya a pasar algo por ahí tú sabes bueno mi gente espero que les haya gustado este video la verdad es que no se me ocurría nada ya que estamos en cuarentena no puedo salir a pescar no puedo hacer nada aunque sí tenía en agenda hacer un video acerca de los los top 10 señuelos mejores verdad en mi opinión para los tucunares así que eso será el próximo video que estarán viendo este espero que les guste nada espérenlo pronto quizás algunos 3-4 días después de que salga este que bueno lo están viendo hoy así que dentro de dos días pues entonces tendrán el otro video que nada estaré haciendo ese luego seguiremos con algunos tutoriales este así que nada si tienes alguna sugerencia déjamelo en los comentarios yo con mucho gusto lo estaré haciendo nada espero que les haya gustado este video diferente este que aunque envuelve pesca y envuelve cacería pues obviamente no es en la vida real es simplemente digital para todos los que hayan interesado yo estoy jugando un juego que se llama Red Dead Redemption 2 y lo estoy jugando en Xbox así que todos los que tengan Xbox y quieran jugar conmigo nada mi Gamertag lo voy a estar dejando en la descripción y también lo voy a poner en los comentarios y se lo voy a decir aquí para hablar si lo quieren copiar aquí mismo pues bueno pueden hacerlo mi Gamertag es Julvinsky así que nada ya lo saben espero que les haya gustado el video de hoy les agradezco por todo el apoyo hace falta de suscribirte si no estás suscrito y dale a la campanita que eso nos ayuda bastante bueno mi gente gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video yo ¡Suscríbete!